¿Qué haces güero? ¿Nervioso que no gana tu equipo? Tengo dientes sensibles. Me duele. ¿Tienes alguna caries? No, solamente me duele cuando como algo frío o caliente. Precisamente hoy íbamos a hablar sobre los remedios para dientes sensibles. Los dientes sensibles pueden tener varias causas. Por ejemplo, la retracción de encías o exposición de dentina por desgaste del esmalte. Por ejemplo, al beber muchas bebidas de cítricos o también muchas bebidas carbonatadas. O al morder algo que no debería morder, por ejemplo. Bueno, ¿y qué mordiste? Ayer caminé en la calle. Iban a saltarme y quitarme mi cartera y al mordí al atacante. Es que no me fijé que tenía un anillo en la mano el mendigo. Para el remedio para dientes sensibles necesitaremos primero una botellita como esta. Ambar es mejor. Con gotero excelente. De 20 mililitros. Necesitaremos clavo de olor y un poquito de aceite de olivo extra virgen. Colocamos 20 clavos de olor dentro de la botellita. A ver, güero. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Chica! Ay, se me olvidó. De nuevo. Una, dos, tres, seis. ¡Chica! Ay, se me olvidó. Otra vez. Una vez contados los 20 clavos de olor, llenamos la botellita hasta el tope de aceite de olivo extra virgen. Y dejamos una semana a madura. Frotamos ligeramente con una gotita de este aceite la encía del diente adolorido o sensible y también el diente mismo. También podemos tomar tres gotitas de este aceite tres veces diario como expectorante para mejorar el desempeño de nuestro sistema inmunológico. Y en caso de tener un dolor de infección de oído, podemos poner una gotita en el oído. Ya está. Si te gustó el video, ponle clic me gusta. Deja tus comentarios y también sugiere temas para los próximos videos. Si todavía no estás inscrito, inscríbete ya. Adiós.